Hace unos días me encontraba viendo la pared pensando acerca de qué iba a hablar en el siguiente vídeo. Como saben seguía el Hollow Knight, pero un juego de ese calibre necesita mucho tiempo y atención, así que prefiero dejarlo para cuando termine de hablar de Undertale. Entonces recordé que antes de iniciar a hablar de los indies tenía una lista de vídeos pendientes para hacer. Se llama la trilogía de Donkey Kong Land. Interesante, pero son tres juegos y no por ser de Game Boy son precisamente cortos, así que me entró un poco la pereza para qué mentir. Los Crash de GBA, interesante también, pero llevamos ya cinco meses sin un vídeo de Crash. No hay que romper esa racha. Así que llegué con Jack and Daxter y luego de esa delicia, esa exquisitez jugable llamada a Hatting Time, quede con ganas de jugar otro Collectatoon, por lo que el día de hoy te pido que me acompañes en otro capítulo de esta sección llamada Copiando la Crono, donde hablaremos de Jack and Daxter. Luego de que finalmente Naughty Dog se desligara por completo de Universal y de Carlos el topo que gira, tema sobre el cual ya tengo un vídeo entero, el equipo se puso manos a la obra para su siguiente proyecto en la nueva generación de consolas, el muy aclamado en su momento Jack and Daxter, el legado de los precursores, o Joaquín y el furrete bocal. El juego inicia con una narración de Samos, el sabio del eco verde, o el viejo verde para abreviar. Este nos introduce brevemente que en este mundo antes hubo una civilización muy avanzada tecnológicamente llamada Precursors, quienes dominaron el eco, que es una especie de energía que sale del planeta a lo Final Fantasy VII y que por alguna razón estos precursores desaparecieron siglos antes de que dieran inicio los sucesos del juego. He preguntado a las plantas, pero ellas no lo recuerdan. Las plantas se lo han preguntado a las piedras, pero ellas tampoco se acuerdan. Ni siquiera las piedras se acuerdan. Señor, deje las drogas, son malas en serio. Luego vemos a Jack, que es una especie de elfo, y a Daxter, esta cosa horrible de aquí, desembarcar en una isla a la que el viejo verde les prohibió ir. Se nos presentan los malos malotes, que son estos cuatro de aquí, Gol, Maya y sus dos senos. Jack y Daxter son atacados por un lurker, los enemigos genéricos del juego. Una cosa Precursor reacciona ante Jack, pum, accidente, Daxter se cae en el eco oscuro y acaba convertido en un furro, así que ambos vuelven con el viejo verde. Se preguntarán, ¿por qué es que voy así de rápido? Bueno, es que el juego va así de rápido. Esto es algo que en general siempre me disgustó de esta saga, en sus cinemáticas todo pasa demasiado rápido, le hace falta mucha naturalidad a las cosas. Algo que me sorprende, porque estamos hablando de Naughty Dog. En Crash Bandicoot 2 y Crash Bandicoot 3, con mucho menos tiempo, hicieron una introducción muchísimo mejor. Ya que querían introducir un mundo más complejo, lo hubieran hecho con calma. Unos minutitos extra no le harían mal a nadie, si al final son cinemáticas hechas con el motor del juego, no estamos hablando de CGI. Esto haría que lo que pasa se sienta más natural y no pareciese solamente un guión puesto tal cual, como mis videos. ¿Pero qué demonios queréis vosotros dos? ¡Ejejejeje, estamos! ¡No sigas! En lugar de seguir mi consejo, fuisteis a trastear al único sitio en el que os dije que no entrarais. Voy a seguir rezongando, porque en mi docta opinión este cambio es más bien una mejora. ¿Concuerdo con el viejo verde? Jack es el típico protagonista mudo, frase que al parecer ya se volvió costumbre en este canal, así que todas las conversaciones son llevadas por Daxter, quien es el alivio cómico del juego, y voy a ser honesto desde ya para que ocultarlo, no tolero a este personaje. Es un payaso andante, cualquier diálogo que tenga debe tener sí o sí algún chiste, o bueno, intento de chiste. Por más que el juego lo intente, es imposible tomarse en serio las cosas cuando él está presente, o sea, siempre. El viejo verde les dice que solo el sabio del eco oscuro puede ayudar a Daxter, pero vive en el norte. Pero vive lejos en el norte, muy lejos en el norte. Sí, en el norte, muy muy en el norte por si no quedó claro. La cosa es que para ir hacia el norte, importante no olvidar que vamos hacia el norte, debemos pasar por un camino de lava que derrite cualquier cosa que entra. Pero podríais volar encima. Si tuvieses un zoomar con escudo térmico, da la casualidad de que estoy trabajando en eso ahora mismo. Pero mira esos polígonos. Solo necesito 20 baterías que le den la energía para resistir el calor del destiladero, ¿verdad papá? La verdad, me niego a creer que ella saliera de los huevos de este viejo verde, pero en fin. Luego de esta introducción, pasamos al tutorial donde nos enseñarán lo básico sobre el movimiento y cuáles serán los coleccionables del juego a recoger. Estas cosas con forma de huevo que flotan son esferas de precursor. Huevos precursor, entendido. Estos están contados y hay 2000 en todo el juego. Aparte de los huevos están las ya mencionadas baterías precursor de las que hay 100 y por último las moscas exploradoras de Kiera. De estas hay 7 personas y al recogerlas nos darán una batería. Este será el objetivo del juego, reunir baterías que son el equivalente a las estrellas o a las bananas doradas. Sí que me gustó que al menos el juego intenta darle sentido a que reunamos baterías y no solo que las reunamos porque sí. Estas baterías se consiguen ya sea recogiendo las desparramadas por ahí al completar cierto desafío, dándoles huevos precursor que es como la moneda del juego a cierta gente que nos va a echar una charla de por qué necesitan dinero o haciéndoles favores o jugando algunos minijuegos que están bastante bien la verdad, cortos y entretenidos o dándole aún más esferas a las estatuas precursor. Por suerte el juego cuenta con un inventario para saber qué cosas nos faltan en cada lugar, aunque no cuenta con un mapa o algo que la verdad le vendría bastante bien al juego. Mira esas referencias. ¡Eh nena! ¿Qué te parece si te doy una vuelta en este zoomer antigravitatorio? Regla número 1. No salgo con animales. ¡Vaya! Pues no sabes lo que la pierdes. Podría poner este golpe como tono de mensajes, en serio. El juego fue muy alabado en su época por su mundo extenso. Sus zonas estaban interconectadas entre sí, no había un war room o zona principal que conectara a todas las demás. Y a ver, tengo que hacer un pequeño paréntesis aquí, ya que si no había war room como tal. Y lo de que las zonas estaban interconectadas entre sí no es mentira. Sí que habían zonas principales desde donde se accedían a las demás. Tres zonas principales si excluimos la final del juego. Estas tres zonas principales son bastante pequeñas en comparación con el resto y se conectan entre sí por medio de secciones donde pasamos con la moto de Kiera. Igualmente, esto no afecta a que el mundo sí se sienta como uno solo. Aunque cada zona tenga su propio bioma, sí se sienten unidas. Sientes que estás explorando un solo mundo, algo que ahora mismo me fascinó. Así que no puedo ni imaginar las cabezas que voló en su momento. También soy muy fan de cómo cada zona del juego tiene su razón de ser. En la cueva de las arañas, los lurkers intentan extraer cristales de eco oscuro o en el pantano intentan extraer una parte de un robot precursor antiguo. Esto también ayuda a que sintamos que todo es parte de un mismo mundo, que tenemos razones para ir a esos lugares y que todo es parte de la misma aventura. Aunque no puedes saltarte partes nadando alrededor de la isla. El Link, clase B y la comadreja deben reunir baterías en la aldea Sand Over y sus alrededores. Una playa donde ayudaremos a una anciana a bajar un huevo. Un señor depresivo que perdió a su musa en la isla de Misty. El lugar donde Daxter se hizo furro. Por un momento pensé que eras mi musa. O en la selva donde estará el primer jefe del juego. Esta planta de aquí. El alcalde de la aldea se parece muchísimo a Morchu. Lo siento, es muy pronto pero es inevitable. Hora del spam para recordarles que no olviden suscribirse a este humilde canal y seguirme en mis muertas redes sociales, Facebook y Twitter. Una vez hayamos reunido las baterías, podremos avanzar hacia el norte. No olviden que nos dirigimos hacia el norte. A la aldea de piedra. Al llegar Jack activa el teletransportador y vemos que todo está hecho un caos. El sabio azul desapareció y la aldea está siendo atormentada por un Lerker, Lurker o como se llame. Con su brazo pajero. Para poder llegar hasta él hay que activar una máquina que como no necesita más baterías para funcionar. En esta segunda zona principal podremos acceder a un pantano. A una antigua ciudad precursor submarina al estilo de Biochock. Una zona a explorar sobre la moto. Los escenarios del juego realmente son preciosísimos y lucen fantásticos aún en la actualidad. Los personajes también están muy bien animados, son muy expresivos. Aunque me duela decirlo, principalmente Daxter, es una lástima que esta expresividad se vea opacada por lo mal llevadas que están las cinemáticas y los diálogos del juego. La distancia de dibujado es bastante extensa por lo que en este aspecto el juego no tiene ningún problema y algo que hizo mucho eco en su momento es que el juego no posee pantallas de carga. Por esto incluso ganó un récord Guinness, el primer juego 3D sin pantallas de carga. Estas hazañas no hubieran sido posibles de no ser por la tecnología detrás del juego. Pero vamos por partes. Primero hay que dar un vistazo al pasado. Para desarrollar la trilogía de Crash, Naughty Dog usó el lenguaje Ghoul, un dialecto del lenguaje Liz que fue creado por una sola persona, Andy Gavin, cofundador de Naughty Dog. Fue desarrollado con Allegro, Common Liz, otro dialecto de Liz. Porque sí, para quienes no sepan, para crear un lenguaje necesitas otro lenguaje. Ghoul fue creado en respuesta a lo incómodo que era C para el desarrollo de videojuegos y el gran desperdicio, mal manejo de la memoria o gasto innecesario de recursos que hacía a la hora de por ejemplo hacer cosas como crear o destruir objetos. Con el cambio de generación para este Jackie Daxter, Naughty Dog necesitaba algo más potente. De nuevo usando Allegro, Andy Gavin pasó un año creando una evolución de Ghoul, Ghoul. Este lenguaje permitió cargar muchísimos objetos a la vez, crearlos y descartarlos fácilmente y lo más importante, sin consumir tantos recursos. Aunque era un lenguaje compilado, o sea que primero todo el código del juego tenía que convertirse en un archivo ejecutable para ya poder correrse, tenía una característica llamada enlace dinámico, que sin ponerme muy técnico ya que no es la idea del video, permitía al equipo de Naughty Dog hacer cambios en tiempo real agilizando el trabajo. No todo era un campo de rosas, es verdad, había muchos problemas con Ghoul. Para empezar, como solo Andy Gavin conocía por completo su funcionamiento, cualquier problema o consulta le tocaba a él responderla, retrasando mucho el trabajo y a la hora de contratar nuevo personal no iban a tener experiencia en este lenguaje obviamente, así que habría que capacitarlos también. Para los artistas y diseñadores del juego también fue un infierno, ya que al inicio no había ninguna interfaz para poder integrar su trabajo con el proyecto, así que debían insertarlo directamente. Crear estas herramientas supuso invertir aún más tiempo y bueno, estas interfaces no eran cómodas precisamente. No se imaginen estas ventanas que verían un motor como Unity o Unreal. Era una interfaz mediante línea de comandos, más accesible pero aún así complicada de usar en especial para los artistas y diseñadores y por alguna razón, aunque el archivo final que se ejecutaría en la PlayStation 2 estaba muy optimizado. En cuanto al desarrollo como tal, Ghoul consumía muchísimos recursos de las computadoras del equipo. Todo este arduo trabajo detrás dio sus frutos, entregando un juego demasiado optimizado que vendió alrededor de 2 millones de unidades, lo que hizo que luego se relanzara en una versión Platinum. Para la gente curiosa, en la descripción del video les dejaré varias páginas donde pueden leer más al respecto acerca de todo este lenguaje desarrollado por Andy Gavin. Por alguna razón, veo que en muchos sitios se le mal atribuye a la trilogía de Jack usar el motor, Kinética, el que desarrolló Santa Mónica y la verdad no sé por qué ya que no hay información oficial al respecto. Parece ser una de esas mentiras que se van repitiendo por ahí. ¡Bien! Ya tenéis las baterías de la máquina. Tiene que haber bastante energía como para levantar el peñasco. Luego de vencer al monstruo con el brazo pajero, debemos avanzar hacia el norte. Sí, al norte. Donde llegaremos al cráter, acá se introduce formalmente a Ghoul y Maya. Nos damos cuenta de que Ghoul era el sabio del eco oscuro, o sea, quien debía ayudar a la rata a volver a ser humano, elfo o lo que fuera. Básicamente, esta gente se volvió así de rara por exponerse al eco oscuro, y ahora quieren acceder al eco oscuro debajo de la tierra para tener más poder. Todo esto podría destruir el mundo, bla bla bla, pero para acceder a este ocupan poner en funcionamiento un robot precursor. Los buenos se ponen a hablar sobre cómo van a detenerlos, de nuevo en una cinemática que está muy mal hecha. Ya que nunca vemos cómo Ghoul, Maya y sus dos amigas se van del lugar, solamente se oye una risa malvada que no da el efecto de alejarse, y de repente los buenos empiezan a hablar. En fin, ahora ya esto pasó de ser una misión para hacer que Daxter deje de ser furro, a una misión para salvar el mundo. Cambio que, a decir verdad, no se siente para nada, no solo por la cinemática, sino porque Ghoul y Maya tampoco logran dar la talla como villanos, aunque viendo la falta de carisma por el lado de los héroes, tampoco es que me sorprenda precisamente. Toca seguir reuniendo baterías como cerdo. Lo que usted ordene. Las zonas a las que podemos acceder desde el cráter son la montaña nevada y la cueva de las arañas. No, los fans acérrimos del juego quizás quieran colgarme por lo que iré a continuación. Si es que no lo hicieron ya por decir que detesto a Daxter y que al juego le falta carisma, Jack tiene un gran repertorio de habilidades, puede golpear, girar, dar cabezazos al suelo, que es la única manera de abrir las cajas donde vienen las moscas, un gancho hacia arriba, hacer una voltereta, agacharse, voltereta con salto y, por supuesto, doble salto. Con esto, se podría pensar que controlar a Jack es una maravilla, pero con respecto a los collectatoons de la generación anterior e incluso con el plataformero 3D que fue su predecesor, Crash Bandicoot, el juego sale muy mal parado en cuanto a movilidad, llamémoslo así. Algo que al menos yo siempre suelo apreciar bastante en este tipo de juegos, Jack corre lento y el salto no es precisamente su fuerte, la distancia horizontal que recorre es bastante poca, algo que ya suena mal de entrada en un juego centrado en el plataformeo. En ciertas zonas donde ambas plataformas están a un mismo nivel, la voltereta con salto suele ser una mejor opción, la cosa es que este movimiento es muy impreciso y un mal cálculo se paga caro. Por otro lado, los pies de Jack parecen estar hechos de mantequilla, esto debido a que Jack conserva el movimiento que tenía antes por unos breves instantes, esto también suele afectar a las partes de plataformeo, pero es especialmente molesto cuando se trata de plataformeo con vehículos, principalmente con la moto. Es muy difícil mantenerte en una plataforma pequeña, por lo que acabarás cayéndote y teniendo que volver a subir muchas veces. De verdad, no sé quién pensó que añadir esto sería una buena idea. Podría decirse que las físicas de este juego son más realistas en este sentido, el problema es que hablamos de un plataformero 3D, donde lo que se busca principalmente es la precisión. Por su parte, el pájaro es más maniobrable y cómodo de usar, aunque hay partes donde te ponen a romper cajas en ciertas plataformas y ya sea el golpe normal o el cabezazo del pájaro, ambos hacen que te muevas hacia el frente cayéndote sí o sí de la plataforma. Todas estas cositas es algo a lo que uno se acostumbra cuando ya lleva un rato jugándolo, más porque generalmente las acompañan un muy buen diseño de niveles o bueno, de zonas, y a que Jack pueda agarrarse de las esquinas, algo que salva muchas veces lo tosco que es el salto. Dejando eso de lado, durante el juego se nos deja claro que Jack es especial, como una especie de elegido que puede canalizar muy bien el eco. Sobre el eco tenemos el eco verde que sirve para recuperar salud, mientras que los demás sirven como power ups temporales para Jack. El azul activa ciertos artefactos precursor y nos da más velocidad, haciendo que Jack se sienta más como un personaje plataformero decente. El amarillo hace que podamos disparar bolas de energía, ya sea al golpear o haciéndolo manualmente con la mira. Por último, el rojo. Este potencia los ataques de Jack. A este tipo de eco no se le saca mucho provecho, la verdad, son muy contadas las ocasiones en que se usa. El combate tampoco es muy complicado, los lurkes, lurkes, kremlins, kupas o como se llamen esta gente, mueren de un golpe, salvo ciertos casos que necesitan de dos o hay alguna mecánica para poder golpearlos, pero nada del otro mundo. Igualmente, como siempre digo en esta parte, esto no es algo en lo que el juego quiera enfocarse, al menos en esta entrega. La cosa solo se complica cuando el juego te suelta toneladas de enemigos en un solo lugar, que es algo que suele hacer de vez en cuando. Lo que sí llega a molestar más son los checkpoints, hay como uno o dos por cada subzona, están bien distribuidos, ese no es el problema. El problema es que aunque llegues al lugar del checkpoint, muchas veces este no se va a activar hasta que te hayas adentrado mucho más en el lugar, lo que hace que si mueres al inicio de esta nueva parte, respamees en el checkpoint anterior. Sobre el furro comediante, aunque no me hace nada de gracia y que no se tome nada en serio, me hace imposible sentir una buena química entre ambos. Debo admitir que su papel como acompañante o la navi de turno, como yo suelo llamar a estos personajes, sí que es bueno, no es invasivo y solo da consejos cuando de verdad son necesarios. Por ejemplo, cuando el juego detecta que no tenemos ni idea de cómo vencer a un enemigo, consejos que son muy breves y claros. Pero ya, es todo lo bueno que puedo decir de este furro. Después de cada batería recogida, el juego ha sido un autoguardado, la peor pesadilla de Undertale. El autoguardado, aunque no era una novedad para la época, sí es verdad que luego de este juego comenzó a popularizarse en esa generación de consolas. Generación en la que, por cierto, los Collectatoon empezaron a desaparecer. Otro problemilla que tiene el juego de vez en cuando es la cámara. Funciona muy bien normalmente, pero cuando se fija algo en concreto puede resultar bastante incómoda. En las secciones de desplazamiento lateral se entiende, pero luego hay cosas como el jefe final, por ejemplo. Por último, tenemos el soundtrack. Este estuvo a cargo de las mismas personas que hicieron el soundtrack de la trilogía de Crash, pero acá también hubo un bajón considerable. El soundtrack de Jackie Daxter es ambiental, no son melodías que queden para el recuerdo y no se nota cuando cambian entre sí. También porque hay muchos remixes del tema principal del juego, el de la aldea Sunover. Cuando estaba editando esto, me di cuenta de que olvidé mencionar el ciclo de día y noche del juego. La verdad, no sé cómo se me pudo olvidar. Es uno de esos pequeños detalles que le suma a la experiencia de explorar el mundo. Al reunir las 75 baterías necesarias para terminar el juego, podremos avanzar hasta la ciudadela de Gol y Madia, y al llegar nos toparemos con un giro a los eventos totalmente inesperado. Lo que usted ordene. Así llegamos a la parte final del juego donde debemos salvar a los viejos de colores. Esta parte no es muy larga y tampoco es tan complicada si lo comparamos con zonas anteriores, como el pantano o la cueva de las arañas. Exceptuando eso, en general la curva de dificultad del juego está bien. Hay un par de zonas bastante más complicadas que otras, las más cercanas al final como es de esperar. Muchas de ellas ponen a prueba que también hemos dominado algunas mecánicas del juego, como el balancearte con el palo o el giro con salto. En su momento hubo cierto debate sobre si Jack era realmente mudo o no, cosa que no entiendo la verdad, ya que ciertas escenas dejan ver claramente cómo Jack intenta hablar, pero Daxter el comedias no le deja hablar. Luego de liberar a los viejos de colores, estos unen fuerzas para romper la barrera que rodea al robot. ¡Wow! Primera vez que dice algo coherente. Nos ha dado una belleza que tu intelecto no llega a comprender. ¿Belleza? ¿Os habéis mirado al espejo últimamente? Bueno, aquí ya la volvió a cagar. Yo estoy del lado de la señora, obviamente. El jefe final es bastante regular y contrario a lo que uno pensaría, no se usan los tres tipos de ecos, solamente el azul y el amarillo. Los jefes del juego en verdad no son la gran cosa, solamente hay tres y son muy olvidables. De nuevo es algo que me sorprende porque hablamos de Naughty Dog. Con el paso y las entregas de la trilogía de Crash Bandicoot, si algo supieron hacer bien fue dotar con carisma a los jefes del juego. Esta es una cosa que caracterizó a esa saga con respecto a otros plataformeros. Ver este retroceso en Jackie Daxter se me hace difícil de entender. Luego de romperle su madre al robot, los rayos de los cuatro sabios se juntan dando lugar al eco que se creía un mito, el eco luminoso. Eso me podría devolver mi aspecto. Y también detener al robot. Vaya. Seguir peludo. Solvar el mundo. Veamos, vale, muy bien, sabremos el mundo. Pero rapidito, antes de que cambie de idea, ¿eh? No quiero ser aguafiestas, pero hay suficiente eco para ambas cosas. Sobra bastante, de hecho. Con el eco luminoso, Jack se transforma en un Super Saiyajin Dios Gear 4 Máscara de Hollow Modo Rage con las nueve colas y destroza al robot solo con la mirada. Y ya, Gol y Maya se hunden en el eco oscuro y Jack y Daxter se avientan un bailecito. Maya. Es probable que el eco oscuro los haya destruido. Es probable. Ah, cómo la cagas, maldita rata. Al final, hay una puerta que requiere de 100 baterías para abrirse, así que nuestra nueva tarea es obtenerlas para ver el final verdadero. Porque, claro, si encuentras una puerta sospechosa en la guarida de los villanos que querían destruir el mundo, no veo ninguna razón para no abrirla. En total, el juego cuenta con 100 baterías, o bueno, 101. Hay una secreta que permite llegar al 101%. Son necesarias 75 para llegar hasta la ciudadela, más 4 que se consiguen de forma obligatoria liberando a los sabios. Deja un margen de 22 baterías para el post-game, podríamos decir. Y luego de eso, ya no hay nada que hacer en el juego. Aunque seguramente acabes con más si eres de esos a los que, como a mí, les apasiona explorar cada rincón. Ya que el backtracking del juego recae completamente en los respiradores de eco. Muchos están bloqueados, y para desbloquearlos hay que activar un interruptor que se encuentra en otra zona del juego. Estos interruptores son lo único que nos impide limpiar ciertas zonas la primera vez que vayamos, ya que Jack no aprende nuevas habilidades ni nada similar. Y luego de que se nos introduce el último power up de eco que pasa muy temprano en el juego, no hay muchas mecánicas nuevas que le den variedad. Por eso, a diferencia de otros juegos de este tipo, no se siente una progresión en cuanto al gameplay. Y como dije antes, en cuanto a historia tampoco. Reunir las baterías se puede hacer muy monótono de no ser porque el juego es en verdad bastante corto. De una sentada en una tarde noche te lo puedes pasar al 100% sin problemas. Pero eso sí, pobre de ti donde dejes un huevo precursor solito por accidente. Cuando quieras encontrarlo, luego te costará un huevo. Literalmente. Cuando tengamos todas las baterías, veremos el final verdadero. Wow, gracias. Y eso que no estoy arreglado. Es un final demasiado decepcionante la verdad, pero bueno. Conseguir las baterías tampoco es que sea una tarea titánica, siendo honesto. Aún así, como Gancho no deja mucha intriga, supongo que no tenían pensado cómo iban a continuar la saga en este punto y querían dejar una puerta muy muy abierta a cualquier posibilidad. Quizás este video les pueda parecer muy negativo a muchos, en especial porque las pocas veces que he visto que se habla de este juego, que está bastante olvidado la verdad, es para ponerlo en un pedestal. Y no me malentiendan, es un buen juego, el apartado técnico es sublime, igual que todo lo que tiene que ver con el lado artístico. Pone bastantes cositas interesantes sobre la mesa, como su mundo interconectado, pero aún así sufre de los problemas que comenté en el video. Y no me voy a cansar de repetir que le hace falta ese carisma que tienen los juegos de este tipo, lo que hace que aunque este mundo sea hermoso y la mezcla de naturaleza con esa tecnología mística, y la civilización un poco a lo steampunk, si es que se le puede llamar así, sea excelente, no sea tan memorable como otros juegos similares. De todas formas, es demasiado recomendado para una de esas tardes aburridas en las que se busque algo ligerito. Fue el primer juego de este estilo de manos de Naughty Dog, por lo que no me queda duda de que sus secuelas mejorarán estos aspectos y puede que incluso lleguen a ser lo mejor de su género. Ah, que el Jack 2 no sigue esa línea, sino que dio un giro por completo. Pero bueno, ¿es probable? Es probable que eso sea un tema para un futuro video. Como siempre, muchísimas gracias a los miembros del canal, su apoyo me permite seguir trayendo esta clase de videos. Yo soy KKAL76 y nos vemos hasta la próxima.